Bienvenidos a la asignatura Econometría 2. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Economía. Tiene como prerequisito Econometría 1. La asignatura desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal Administración de Operaciones y TI y la competencia específica Modelo Econométricos. En virtud de lo anterior, su relevancia se fundamente en aplicar métodos cuantitativos, tecnologías de información y simulaciones en la administración de operaciones y las diferentes áreas de la organización. También diseñar modelos econométricos de acuerdo con el entorno, a través del uso adecuado de métodos cuantitativos y cualitativos. Los contenidos que la asignatura contiene son los siguientes. Modelos de vectores autoregresivos. Procesos estacionarios. Análisis bayesiano. Filtro de Kalman. Modelos no estacionarios en series de tiempo. Procesos con raíz unitaria. Cointegración. Cambio de régimen. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los métodos cuantitativos y tecnologías de información en la administración de operaciones a un nivel intermedio, evaluando las relaciones entre las variables y las teorías económicas a un nivel logrado. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.